No hay edad de Roma Que están locos llenados Esto muerto a penno lunes E' muerto suicidado Se invece poi te digan Que un muerto si ha ammazzado Y ahora es seguro Que lo han assassinado Voy a cantar así Fior de granado Voy a cantar así Fior de granado Fiorin Fior de granado Fior de granado Voy a cantar así Fior de granado 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 Gracias.